Música Tengo el gusto en este momento de invitar a varios integrantes originales de la banda que empezamos en el año 93-92 ¡A la Fabi! ¡Fuerte de aplauso a la Fabi! Fuey directora rural en la escuela de Luzón Alpo Trenillo. Fuerte el aplauso a la Fabi. Se dedicó a otra cosa hermosa. Gracias Fabi. Acá, mi hermanita Silvio Grande. Fuerte el aplauso. Y vuelvo a presentar a Marielita Contreras. La Contreras, fuerte el aplauso. Amiga del alma. Es la guitarra, quiere invitarlo. A mi hermanazo de las heras. ¡Viva las heras! ¡Viva! Raúl Reynoso en la guitarra. ¡Arriba la espalda, che! Allá en la timbaleta. Mi amigo de la infancia del barrio Cadone. ¡Cabo Espejo! Y sigue al lado el perro harder. En la timbaleta de las congas. Y nuevamente invitado, mi hermano Iñaki de la Rosa. ¡Tengo de Cruz! Es así, Iñaki. ¡Tengo de Cruz! ¡Ahí está! Bueno, ahí. Las diosas. ¿Estamos listos? Mendoza es una isla, a veces. Pero nadie, nadie vive solo. Nadie queda solo. Vivo en una isla, vivo en una isla, pero sin mar, pero sin mar. Vivo en una isla, vivo en una isla, pero sin mar, pero sin mar. Todo este desierto que tengo hasta aquí, toda esta mentira. Mira, mami, yo sé que tú no me quieres, que tú no me quieres. Levanta tu ángel, levanta tu ángel, levanta mi ángel, hace llorar. Hazme llorar. Hazme llorar. ¡Vamos a Argentina! Levanta tu ángel, levanta mi ángel, hazme llorar. Hazme llorar. Vivo en una isla, vivo en una isla, pero sin mar, pero sin mar. ¡Vivo en una isla, vivo en una isla, pero sin mar, pero sin mar! ¡Viva en una isla, vivo en una isla, pero sin mar! Es la moneda que voy a pagar por no creer en el amor que tú, que solo tú, solo tú me sabes dar. ¿Por qué no me quieres negar? Si yo hago todo para que me quieras. Levanta tu ángel, levanta mi ángel, hazme llorar. Levanta tu ángel, levanta tu ángel, levanta mi ángel, hazme llorar. Levanta tu ángel, hazme llorar. Levanta tu ángel, levanta tu ángel, hazme llorar. ¡Suscríbete! 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 ¡Un fuerte aplauso!